Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Bear and Breakfast? Pues bien, Bear and Breakfast es el nuevo juego de Gummy Cat, publicado por Armor Game Studios, que son famosos por haber sido durante varios años, sobre todo durante el auge del Flash, uno de los portales más famosos de minijuegos, junto con Newgrounds y Congregate y otros más, y que ahora se ha convertido en publishers de un montón de juegos que tenemos a disposición en Steam. Este último juego, Bear and Breakfast, nos pone en la piel de un osete, como podemos ver ahí que está durmiendo, que quiere ser el dueño y regente de un hostal, un Bed and Breakfast. Y bueno, pues la verdad, lo vimos hace ya un par de meses o así, vimos el tráiler en Nintendo Direct, creo que fue, no sé si fue en Nintendo Direct o fue en el Summer Game Fest, sea como fuere, fue un tráiler desde luego interesante, porque eso de ser un oso y hacer tu propio hostal, pues ya de por sí te vendía un poco el juego, pero vamos a verlo qué tal. Quiero agradecer a GOG, que es quien me ha proporcionado la key, como siempre, ser partner con ellos, ser uno de los miembros autorizados de GOG, pues me llena de mucho orgullo y satisfacción, porque la verdad es que me da la oportunidad de tener un catálogo súper amplio de juegos, y os recomiendo, ya os digo, independientemente, no me paga GOG, simplemente me da la oportunidad de tener miles de juegos a mi disposición y os recomiendo, independientemente de esto, que compréis en GOG si queréis vuestros juegos, aparte de ser normalmente más baratos que en el resto de tiendas, sin derechos digitales, no tenéis que estar conectados a ninguna web de servicios para poder jugar, os compráis el juego, lo descargáis y lo tenéis para vosotros para siempre. Así que tenedlo en cuenta si queréis comprar en GOG, abajo tenéis un enlace de referido de partner mío en la descripción, por si os interesa. Bien, dicho esto, Bear and Breakfast, lo tenéis en GOG, lo tenéis en Steam, lo tenéis en otras tiendas digitales de confianza, por 16,79 euros, y como podéis observar, lo tenéis en español de España, traducido, lo cual se agradece. Juegos de gestión, pues nunca está de más saber exactamente qué estás haciendo. Dicho esto, dos minutitos de intro cada vez estoy afinando, ya no me tiro 5 o 6 minutos hablando, que luego me decís, vamos a empezar y vamos a ver con qué nos sorprende este juego. Let's go. Venga, aquí mismo. ¿Por qué nunca me duermo a tiempo? ¿Qué cansancio voy a tener mañana? Mamá me va a matar. Las manos de Hank se enfriaron de repente. Sentía pesadez en la frente y mucha presión. Una figura oscura de ojos brillantes miraba desde lejos. La rodeaban piedras erosionadas y madera seca. Bueno, si os habéis quedado sordos, yo también. De repente, un relámpago cegador iluminó el cielo. Estalló un trueno. Un chillido atravesó el aire. No había nadie. Salvo el repiqueteo de la lluvia, solo había oscuridad y silencio. Olvida lo que he dicho. Dormir es para cobardes. ¿Hola? No me puedo mover. No. ¿No qué? ¿Veas? Porque eso ya lo estoy haciendo. Muévete. No puedo hacerlo tampoco. W.A.S.D. para moverte. Oso. Uy, qué práctico. La lara larita. Encuentra. ¿Hablas en sentido de introspección? ¿Qué tengo que encontrar? Eh, hay algo. Duerme. Eh, sí, vale. Me echaré una siesta en el lecho de muerte. ¿Cómo interactúo? Eh, para. Vale, gracias. Eh, para interactuar. Ok. Ok. Te explicas como un libro cerrado. No te despiertes. ¿Todo va a ser un sueño? ¿Lo del hostal va a ser un sueño? ¿En serio? Ya está. Se acabaron las emparadillas antes de dormir. Ok. Hank, por tercera vez. Ay, cachis. Iré a ver qué pasa. Vale. Mira. Uy. Vale, tenemos que quitar piedras aquí, eh. Oh. Vale. Vemos a dónde estamos. Ah, mira. Nuestra madre. Digo yo que es nuestra madre, vaya. Hola. Estoy despierto, estoy despierto. Pero si estás en los huesos. Me alegro de ver que la hibernación no ha empezado todavía. No puedes decir eso cada vez que duermo un rato de más. Además. ¿Además qué? Además, me ha costado dormirme. Pienso en demasiadas cosas. Vaya. ¿Y no has probado a pensar menos? Nos viene de familia. Ostras, gracias mamá. No, a ver. ¿Dónde está Annie? ¿Annie hay o...? No. Yo no he podido evitarlo. No he podido evitarlo. Lo siento. Lo siento. Ah, y probablemente esté en su habitación con Will. Debería ir a despertarlos. Vale, cariño. A ver. Lo básico. Durante el modo aventura podrás controlar a Hank usando W.A.S. ¿Puedes acercar o alejar la cámara usando la rueda del ratón? Usando rueda del ratón y rueda del ratón. Vale, sí, está bien. Así. Interactúa con los distintos elementos del mundo pulsando B. Ok. El juego dispone una función de autoguardado. No salgas del juego mientras la animación esté en pantalla. Para ver más opciones. Vale, sí. Típico. Y puedes acceder a los ajustes del juego, los logros y más desde aquí. Muy bien. Magnífico. ¿Me puedo apagar la luz? Bueno, ¿cuándo empiezo a hacer mi hostal? A ver. Voy a despertar a mi hermano o a quien sea. Espero que no sean... Annie y Will no sean... Ah, vale. Estos son... Pensé que eran... A ver si van a estar haciendo cosas. Buenos... Días, osetes. Que no, que eso no es aquí. Eso no es de este juego. Fuera. Días... Los etes. Por la mañana. Largo. Así das los buenos días tú. Levantarse tan pronto no tiene nada de bueno. Ya, no huelo motivos para estar despierta. ¿Qué quieres decir? Lo huelo a un kilómetro. Ay, qué encantadores los dos. ¿Qué hay en la lista de hoy, jefe? ¿Cavar un nuevo agujero al lado del otro? En realidad, mi madre me ha dicho que nos deja cruzar hoy el arroyo y buscar setas en el sotobosque. ¿Qué te dije? Cazar es mi pasión y mi vida. ¿Cómo es que ya no hacemos cosas divertidas? Como visitar el contenedor. Ya sabes que no nos dejan saltar la valla. Además, hace meses que no hay basura nueva. Bueno, seguro que aquí no habrá ni basura ni setas, así que andando. ¿Ahora estás de su parte? Es de día. Estamos despiertos. Hagamos cosas. Ahí ya me avisaron de que la traición nunca viene de tus enemigos. Ok. Me gusta mucho el arte, ¿eh? Hank, niños, venid aquí. Preparad las garras que ya viene. Voy. A ver. Modo aventura. En el modo aventura podrás andar, interactuar con cosas y recoger objetos en tu inventario. En tu inventario se accede a través del menú del modo aventura. En él se encuentran todos los objetos que encuentres en el mundo. Puedes usar filtros o el botón de organizar para buscar otros objetos mágicamente. Vale. Si no necesitas algo y quieres tirarlo, usa la ranura de eliminar. Ok. El minimapa muestra tu ubicación actual, la fecha y la hora y te permite navegar por el mundo. Vale, estamos en el Harald, día 1. No sé la hora. Pero bueno. Vamos a buscar a nuestra madre. Ah, mira, podemos mirar la ropa tendida. ¿Qué es la tela vaquera? ¿Qué tenemos en el inventario? Nada. 250 monedas. No sé por qué los osos tienen dinero. Vale, quiero mirar la lápida primero. No se puede leer lo que pone. Muy bien. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Buenos días, niños. Pues es de noche, mamá. Buenos días, señora M. Señora, ¿habéis dormido bien? Mejor que nunca. Ah, lo justo. No sé ni qué significa eso. Bien, porque hoy es un día muy especial. Necesito que vayáis a cazar algo. Venga, dime dónde está la madriguera. Necesito que vayáis a Musgo Negro. ¿A Musgo Negro? ¿A Musgo Negro? ¿Cómo? Sí que os dije que no cruzaréis la verja, pero os habéis portado muy bien y necesito vuestra ayuda. El arbusto que rodea la lápida está creciendo demasiado y ya no hay flores abiertas. Así que voy a necesitar que me busquéis un puñado de lagunilla. No me puedo creer que vayamos a poder salir de este dichoso sitio. Me quiero decir, ¡a la aventura! ¡A la aventura! En fin, Hank, te dejo al mando de la operación. Toma, esto es lo que busco. De hecho, llévate el cuaderno entero para que no lo olvides. ¡Oh, has recibido el cuaderno! Estará en tu inventario de coleccionables. ¡Increíble! ¡Pero no vuelves a perderlo! No lo haré. Lo hará. Sí, sí, lo hará. Vale, trío, recordad que solo vais a por ese puñado y volvéis derechitos aquí. No deis ni un paso más allá del pantano. ¡Sí, mamá! Vale, coleccionables, acabas de obtener el cuaderno de Margaret, que es un objeto coleccionable. Los coleccionables son agujeros especiales que desbloqueas para tu personaje y que te dan varias ventajas. Puedes encontrar los coleccionables que has desbloqueado en la pantalla del personaje. Ahora puedes acceder al registro de misiones desde la barra del menú. Muestra tus misiones actuales te permite monitorizarlas y encontrar objetivos al usar el indicador de flechas. Las misiones obligatorias para acabar la historia principal del juego tendrán una señal. Vale. Sobre los personajes aparecerán iconos de estado de la misión. En laranja significa disponible, el azul en curso y el verde lista. Bueno, y también el símbolo, ¿no? Vale. Ok, o sea que nos metemos aquí. El cuaderno, medio vacío, esperando que lo llenes de cosas que no deberías olvidar. En la primera página pone para mi amor. Te permite seguir misiones. Ah, amigo mío. Vale, mola. Las misiones hace las profundidades de musgo negro. Para no sorpresa, Margaret te ha pedido que viajes al sudeste, hacia musgo negro. Una vez allí deberías buscar un arbusto de lagunilla. Ve hacia musgo negro a través del jaral. Y ahí está la misión. Pues venga, vamos. Let's go to musgo negro, boys. De hecho sale aquí en el mapa. Ya podemos saltar la valla. A musgo negro. Vale. Los tres amigos acabaron más lejos de lo que nunca habían llegado. Vale, estoy un poco confundido porque pensé de primeras que solo era el tema de gestión. Y parece que tiene este punto también de rollo aventura y más narrativa de lo que esperaba. Más tirando al Star Duvali que al Prison Architect, por así decirlo. Los tres amigos acabaron más lejos de lo que nunca habían llegado. Cruzaron los relajados prados y tranquilos arroyos del jaral. Margaret no lo sabía, pero no era precisamente su primera aventura. Annie, la perra de Carelia. Valiente aunque torpe. Will, el chotacabras. Gruñón por fuera, pero para sorpresa de todos, lo es aún más por dentro. Me representa. Y Hank, el oso pardo. Alegre y curioso. Quizás un tanto preocupado por la promesa que hizo en casa. No mamá, no me voy a ir de aventuras muy lejos. Lo prometo. Vale. Muy bien chicos, separ... ¡Separaos! Vale, tenemos que encontrar Lagunilla. Está todo súper oscuro, ¿no? Oh, mira. ¿Eso qué es? El motivo... Ah, es... Uy, creía que era una flor. El motivo por el que todos los sistes sobre los lunes dan tanta pena es porque la gente solo se los inventa los lunes. A ver si hoy olfateo algo chulo. ¿Esto es Lagunilla? Madre mía, déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, déjà vu. Nunca me aclaró. ¿Pero qué? Yo también lo he oído. Vamos, Chechu, a un derrape. Será mejor que nos vayamos. Pero aún no hemos encontrado los matorrales. Opino lo mismo que Hank. Veamos de dónde proviene eso. No. Demos media vuelta. ¿Sabes qué? Apuesto lo que sea que es un camión de la basura. Que me da igual que mi madre ha dicho que volvamos. Vamos. También dijo que cogiéramos un poco de Lagunilla, pero aún no hemos visto. A lo mejor hay en el camión. No. Volved. Bueno, acabamos de coger Lagunilla. Pensé que la hemos cogido. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto qué es? ¿No puedo pasar ahí? Una roca muy grande. Oye, ¿no puedo pasar? ¿Está todo bloqueado? ¿En serio? Yo iría a coger esa lavadora. Pero no me dejan. ¿Tengo que ir por aquí arriba? Pues parece ser que sí. Porque además es que no puedo pasar por ninguna parte. ¿Qué pone aquí? A cruce maderero. Ok. Oh, es un autobús. A ver. Ajá. Vale. Esas son maderas que puedo coger. Letrina de lujo. Más una solicitud al día. ¿Esto qué hace? Pero. Eso supone que. No entiendo nada. Bueno, ya nos lo dirán. Por lo pronto voy a coger esto. Voy a cogerlo todo. Vale. ¿Listo? Mesa de artesanía. Ah, hay que arreglarla, ¿no? Permite construir y fabricar esta zona. Vale. Creo que ya veo por dónde van los tiros. Se han recogido tres objetos de valor. ¿What? No entiendo nada. Ah, tres objetos de valor es esto. Vale. Vale, la basura es objeto de valor. Voy a coger de todo aquí, ¿no? No sé por qué estoy limpiando esto, pero bueno. Mira, y vuelve a salir aquí madera. Qué bien, ¿no? El generador de madera. Vale, a ver qué pasa con él. ¿Esto qué es? Está haciendo autobuses. Ah, es todo esto. Vale, vale. Ya veo cómo va. O sea, para reparar las cosas necesitamos todos los ingredientes. Y vamos a ir cogiéndolo un poquito a poco. Solo le falta la cesta de la merienda. Ok, ¿esto qué es? Will ha vuelto a trasnochar mirando pelis. Una de un perro que se llamaba Marley o algo así. Ni idea, me quedé dormida a la mitad. Me da la impresión de que eres el tipo de persona que deja la pistola y se lleva el chucho. ¿Qué? Nada que perder, nada que ganar. Coge esa oportunidad por la garganta y enséñale quién manda. El extraño tiburón lucía gafas de sol muy chulas y una piel brillante y llena de vigor. Llevaba un altavoz atado al cuello y no decía más que patochadas. A Hank le traía recuerdos de la tele de Will. Al lado de un coche tenía un anuncio enorme de algo llamado... Peón Viajes. ¿Peón? ¿No será empeño? Tiene pinta de ser empeño, ¿no? No tenía nada de raro, ¿qué va? Nada que perder, nada que ganar. Coge esa oportunidad por la garganta y enséñale quién manda. Hola. Forma parte de una experiencia excitante, una escapada escandalosa, una empresa electricizante. ¿Hay alguien ahí? ¿Tú, amable caballero del abrigo naranja? Pues sí que soy amable. ¿Te gustaría poseer una pequeña acción de la próxima maniobra monumental? Bueno, los monumentos no son lo mío, pero la acción me gusta bastante. Y debo reiterar, esta acción es muy pequeña. ¿De qué dices que va la peli? Pequenísima, raquete pequeña. ¿Cómo te lo haces para hablar? Peón Viajes es una corporación multinacional, multicapa y multiamistosa. Pero aquí ofrecemos artículos relacionados con el turismo seguro y servicios a cambio de un aval personal valioso. Me he perdido. Yo llevo perdido desde el comienzo. Solo tienes que traer tus joyas viejas, inútiles e invaluables de herencia familiar o cualquier reliquia costosa y te daremos un cupón de uno a tres días con todo incluido para las vacaciones de tu vida. Vale, ahora sí que pienso que es empeñar y no peón. Es un pequeño fallo de traducción. Lo siento, colega, pero creo que no tengo nada caro ni ninguna relinga. Peón Viajes también está en... Empeño Viajes también está en busca de nuevas aventuras y lugares. ¿Por qué habla así todo el rato? Para sus millones de clientes por todo el valle. Aceptamos cualquier lugar o establecimiento. Da igual lo ruinoso o destartarado que esté. Para ofrecer a nuestros usuarios las vacaciones que merecen. Espira, ¿para humanos? ¿Para vivir aquí? Nadie quiere vivir aquí, solo son turistas. Esto lo he visto yo antes. Los humanos solo pasan por donde les dice el tiburón. Se quedan mirando a los árboles un poco distintos de los que suelen ver. E intentan olvidarse de todo aquello de lo que huyen en su casa. Hmm, lo leí en una revista. Están locos estos humanos. ¿Es una referencia a Asterix? Si tú o un amigo de un amigo queréis ofrecer vuestro hogar o casa para que se convierta en una posada premium de Empeño Viajes, restaurando, reparando, redecorando o haciendo que cumpla los mínimos de calidad, lo cual nadie vigila si se está haciendo, ya duras penas alterar drásticamente tus ingresos mensuales. Hasta con que pulses el botón verde debajo de mi gaznate y un representante se pondrá en contacto contigo. Vale. Así es como empezamos el hostal, ¿no? Voy a ser sincero, no tengo ni pa' joler idea de lo que ha dicho. Si he escuchado bien a esa caja, estoy casi seguro que quiere darnos dinero. Dinero brillante, de grado humano y de calidad excepcional. Lo único de lo que me he enterado es de que los humanos han vuelto. El dinero tiene que llegar aquí de algún modo. ¿Humanos? ¿Han vuelto? Llevo meses sin ver ninguno. Y ya son muchos. ¿Es que no veis lo que significa esto? Con tu fuerza peculiarmente inquietante, mi visión infalible de las cosas y la actitud alegre de esta agua fiestas... ¡Ey, que soy alegre! Lo único que pasa es que me dan igual. Vamos a hacernos de oro. Eh, voy a ser sincero. No tengo ni pa' joler idea de lo que has dicho. Humanos, vuelven. Bien, dinero, darnos. Eh, voy a ser sincero. ¡Ay, es de todo menos bueno! Mira, simplemente ve y dile que tenemos un hueco. Podemos usar a cualquier chabola destartalada del valle. Están todas abandonadas. Nada que perder, nada que ganar. Coge esa oportunidad por la garganta y enséñale quién manda. Bueno, vamos a pulsar el botón verde. ¡Hola! ¡Felicidades! Has entrado automáticamente en un acuerdo jurídicamente vinculante a estándar. Usando tus datos de identificación dactilar del archivo de la policía de Argen. ¡Bienvenido a la familia, patrón de error desconocido! ¡Te queda bien el nombre! Ahora estás obligado por contrato a proporcionar los detalles de tu posada premium dentro de los próximos tres días laborables. Solo tienes que pulsar el botón verde debajo de mi gaznate cuando la posada esté lista para recibir a su primer huésped. De acuerdo, ¿quién tiene alguna idea sobre casas de humanos? Bueno, yo antes miraba las fotos de casas de las revistas que encontrábamos. ¿Y por qué los humanos no se meten debajo de un autús? No, no creo que sirva. Son frágiles y se asustan con poco. ¿Quién me recordarán? ¡Ey! Yo tengo alguna idea sobre cómo hacer acogedor este lugar. Y yo no me asusto tan fácilmente. Sí, pero creo que nosotros también necesitamos ayuda. Deberíamos ir a buscar a Tony. ¡No, Will! No creo que debamos molestarlo. No pasa nada. Además, seguro que le hace ilusión tener compañía. Mmm, no sé ni por dónde está estos días. Dudo mucho que salga de ese ring. Ve a ver si puedes rastrearlo y dile que necesitamos de su maestría carpintera. Seguro que sí se anima. ¿Vale? A ver. Visibilidad. Dentro del menú del modo aventura verás dos opciones adicionales. ¿Vale? Si no eres muy amigo de la oscuridad, una vez pasada la medianoche puedes dormir hasta la mañana siguiente. Esto hará que el tiempo avance también. ¿Ok? Y si te gustaría ver el interior de la mayoría de los edificios, puedes ocultar el tejado y las paredes. ¿Vale? Ya está hecho, ¿no? Por defecto. Ajá. ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a buscar a esa persona, que no sé quién es. Vamos a coger más madera. Ahí abajo otra vez. No, no ha salido. Pero bueno, va saliendo, ¿no? ¿Por aquí dónde vamos? A ser ring. Y más madera. Uh, vamos a tener... Ah, bueno, sale en el mapa. ¿Y hay algo? Oh, estaba oculto. Hay que fijarse en el minimapa, ¿eh? Ok, aquí arriba también hay. ¿Detrás de esto? No. Ahí arriba. Bueno. Al menos parece ser que coger elementos no es difícil. Bueno, pues todo lo que sea coger materiales lo vamos a seguir haciendo, si no tenemos límite en el inventario. Uh, ahí hay madera de la buena. Bueno, madera de la buena. No tengo ni idea, la verdad. He asumido que es madera buena. ¿Qué por aquí? Me pregunto dónde cabría un árbol así de grande. Qué maravilla coger así la madera, ¿no? Me pregunto qué es... Ah, vale, los tipos de madera, ¿no? Vale, o sea, la madera más... Cuanto más oscura la madera, mejor. Oh, eso parece. Vale, aquí ya está casi todo. Supongo que debemos hablar con este señor, ¿no? ¡Ay, Dios, un oso! Soy yo, caballero. Hank, el del jaral. ¡Ay, mi madre, que puedes hablar! Te siento amando el pelaje, chaval. ¿Cómo está tu madre? Está genial. Oye, quería preguntarte si nos puedes echar una mano. Tenemos un... ¿Ayudaros? ¿Pero por qué no lo has dicho antes? ¿Qué necesitáis? ¿Un montón de abedul? A ver. En realidad, mis amigos, si yo nos preguntábamos... ¿Una cucaracha de roble? ¡Ay, creo que eso le encantaría a Margaret! ¿Te ha enseñado a alguien a serrar ya? No, pero hay un tiburón en el cruce maderero que dice que puede... ¡Ah, ah! ¿Una placa de secuya para colgar un pez? ¡Que los humanos vuelvan al valle! ¡Ah! ¡Vaya! Hace tiempo que no vienen, ¿verdad? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué sabes acerca de construir cosas para ellos? Para los humanos, digo. Bueno, como ya sabrás, todo lo que hace la gente es perfecto. ¿Cómo? Cuando me encargué de este aserradero, encontré todos estos papeles y planos. Sentí como que me encontraba artefactos. Jamás había imaginado que la madera pudiera adoptar tantas formas. ¡Mira esto! Contornos complejos, marcos anudados, ángulos perfectos. Está claro que solo una mente divina es capaz de idear todo esto. ¡Ostras! ¿Puedes hacer todo eso? ¡Ah! Todo el mundo puede. Es bastante simple. Cuando averiguas cómo leer estas cosas. ¿Quieres... ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? ¡Sí! A ver, esperaba que pudieras ayudarnos a engalanar el antiguo cobertizo del cruce maderero. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Vamos a necesitar mi sierra de costilla, un mazo, una escalera. ¡Ah! Y un par de montones de madera de pino. ¿Te importaría ir a por ellos? ¿Los de color amarillo, chillón? Todos son amarillos. Vale, materiales. Puedes interactuar con los materiales del mundo para obtener sus contenidos. Pulsa ahí otra vez cuando estés en la pantalla para recoger rápidamente todo lo que hay dentro. Ah, vale, con la E. Yo dando la espacio y yo no funciona. También puedes dividir en montones de múltiples objetos. Ajá. Rebuscar es una de las mejores maneras de obtener materiales. Algunos materiales volverán a aparecer periódicamente en ubicaciones concretas. ¿Vale? Podrás encontrar madera cerca de los árboles, piedra y mármol cerca de las rocas y basura por el vertedero, etc. Guarda cualquier material adicional en el alijo que hay cerca del coche de viajes empeños en cada zona. Vale. Vale, necesitamos. Ya los tenemos. ¿Has encontrado toda la madera? Sí. Si han cinco talones, tengo. Vale, sobra. Sí, aquí la tengo. Tremendo, perfecto. Estás haciendo un muy buen trabajo. Gracias. Solo la he cogido del suelo. Increíble. Vale, ahora me voy hacia el cruce maderero. Te veo por allí. Cómo no, el carpintero es un castor. Entiendo yo que es un castor, ¿no? Por aquello de que hacen presas y demás. Vale, eso es la metal. Ya que estamos, vamos a coger cosas aquí. Bueno, es gratis. Entiendo que es gratis. ¿Qué hay aquí? ¿Y si le das golpes a los árboles? Vale, ¿esto se puede interactuar? Sí. Con puentes electrónicos y todo. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Vamos allá, Hank. Vamos a encontrarnos con Tony. A ver qué nos dice. Por ahora, cero gestión. Pero bueno, está curioso, ¿no? Están preparando todo lo que se viene. A todo esto. Tengo espacio de sobra, ¿no? Es que no necesito... No hay tema de regulación de peso. ¿Para qué voy a cambiar? Vamos a hablar con Tony. Sí, todo eso es maravilloso. Y vamos a usar este antiguo cobertizo. No he visto que un humano lo reclamase en años. Ahí sí, nos irá de perlas. Mira quién se ha decidido por fin aparecer. Como le contaba a tu amigo, debería bastarnos con la madera que has traído. Empezaré con esto. Primero tendrás que limpiar toda la basura del cobertizo. Creo que lo puedo hacer. Eso ya lo he hecho. ¿Has limpiado el cobertizo? Claro. Sí. Genial. Tendremos que usar este banco de trabajo destrozado. ¿El qué? A ver, no se puede clavar un clavo en medio de la nada. Necesitas un sitio donde trabajar en condiciones. La mesa al lado del árbol, Hank. Pilla un poco de madera y vuelva a montarlo mientras adecente un poco este sitio. A ver, puedes reparar varios objetos del mundo si reúnes los objetos necesarios. Con los bancos de trabajo puedes construir y fabricar en esa zona. Los monumentos aumentarán el estatus de la zona y atraerán a más huéspedes. Los pasajes se despejan y los puentes se reparan para permitir acceso. Ok, 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 ok. Por cierto, ¿puedo coger piedra de aquí o algo? No. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué necesita? Tendréis y tenemos 49, creo que sí. Muy bien. Mesa de artesanía para construir habitaciones y fabricar muebles. Muy bien, muy bien. Hablamos con Tony. ¿Has arreglado el banco de trabajo? Como nuevo, amigo. Lo he dejado como nuevo. Está bien. Suficientemente bien. Gracias. Perdón. A ver qué va a hacer este. Perdón. Tienes tiempo de sobra para ir mejorando. A ver, hace mucho que los humanos dejaron atrás los fríos suelos de piedra y los urticantes montones de paja. Prefieren dormir en una superficie limpia, suave y mullida. Ah, esto no es nada de eso, pero servirá. Vale. Actualización de inventario. Viajes, empeños. Hay nuevos objetos disponibles. Visita la tienda para encontrar nuevos objetos disponibles para comprar. Ok. Has desbloqueado una nueva receta de fabricación. Receta de cama de palés raídos. Ok. Voy a hacer una al banco de trabajo. Venga, vamos a hacer una cama de palés. Ok. A ver, fabricación de objetos. Cuando esté reparado, se podrá usar el banco para fabricar y colocar objetos, así como construir salas. Para fabricar mobiliario funcional, usa el banco de trabajo y entra en el menú de fabricación. Vale, ¿qué es ese? Los objetos funcionales son específicos de cada tipo de sala y se fabrican con los materiales. Las camas ofrecen comodidad y van en los dormitorios. Los retretes ofrecen higiene y van en los baños. Una vez hayas terminado, sal del modo construcción pulsando la X. Vale. Aprende nuevos planos en las misiones o comprándolos para interactuar con ellos y aprender las recetas. Compra más planos en la tienda de viajes empeños cuando estén disponibles. Vale, y tengo que fabricar una cama con la mesa de trabajo. A ver, fabricar. Mobiliario. ¿No tengo para hacer la cama? ¿What? Ah, hasta aquí. Receta de pales traídos. Mobiliario funcional, objeto de... Ah, vale. Ah, tengo que darle aquí, ¿no? Hacen falta un tablón y una lámina de algodón. Tengo para hacer varias, vaya. Ah, el inventario. Es que estaba mirando qué es las cosas que tenía ahí. Esto es la fabricación. Vale, solo tengo esa receta. Vale. Bueno, fabricada. Vamos a largo otra vez con Tony. ¿Has conseguido fabricar esa cama? Yes. Sí, aquí la tengo. No pensaba que pudiera tener peor pinta que en los planos. Pero es lo que hay. Ah, quiero decir. Es excelente. Lo estás haciendo genial. Es mejor que la mía. Eso es muy triste, eh, Hank. Venga, dad deprisa y dale buen uso. Construye un dormitorio y pon en la cama. Vale. Construcción de salas. Usa el banco para construir y editar salas en las cabañas de los complejos. Sí, que habrá que delimitar, ¿no? Habrá que decir esto es para esto. Crea el modo de construcción y elige un tipo de habitación de la lista. Algunos complejos solo pueden albergar un número limitado de tipos de salas. Vale. Dibuja el espacio pensado para la sala hasta que se ajuste por lo menos al espacio mínimo necesario. Vale. Entiendo. Puedes añadir o eliminar baldosas utilizando los botones de más o menos baldosas. Vale. La sala necesita una puerta para funcionar, pero una sala puede tener varias puertas. Añade más con el botón de añadir puertas. Ok. También harán falta objetos obligatorios para que las salas funcionen. Vale. Eso era un poco como el Oxygen Not Included o como el Terraria, que si no tienes ciertas cosas no se considera sala. Cuando estés en el modo construcción, arrastra el mobiliario de tu inventario y colócalo en tus cabañas. Vale. Puedes rotar las piezas con la tecla R. Vale. Confirma la construcción haciendo clic en la marca de verificación. Y que nada se solope. Ok. Evita o elimina salas en el modo construcción seleccionando una y usando los bordes del panel de sala. Ok. Vale. Entonces. Construye un... Dormitorio operativo con la mesa de trabajo. Vale. Sala. Sala de dormitorio. Supongo que todo esto es dormitorio, por ejemplo. Y ahora, mobiliario. Ponemos la cama. ¿Lo he puesto? ¿Al hacer esto se descarta los cambios? No, no, no. ¿Cómo lo confirmo? ¿Dónde era? Ah, no. Ah, aquí. Pero tengo dinero. No sé qué ha pasado, tío. No sé qué ha pasado, pero bueno. Claro. Por supuesto. Vamos a hacerlo de nuevo. Ah. Ah, vale. Que todo esto cuesta... Uh. Madre de Dios. Vale, vale, vale. ¿Qué es esto? ¿Este símbolo? O sea, cuanto más grande sea la sala, claro, porque ponemos también paredes. Pero cuanto más grande, más... Ok. Ya la cambiaremos. Por ahora, que no tenemos mucho dinero, vamos a ponerlo así. 120 monedas de oro, una puerta y una cama. A ver. Ok. No sé qué quiere decir eso. Bueno, ¿has conseguido construir ese dormitorio? Sí, le he puesto hasta las manchas. Brillante, casi prefiero el árbol muerto en el que vivía antes. Tienes una forma rara de animarme. Bueno, este es el paso más importante. Los humanos siempre necesitan alimentar su falsa sensación de autoridad. Teniendo siempre cerca a alguien a quien mirar con superioridad. Seguro que sabes mucho del tema. Así que vamos a necesitar que se sientan bienvenidos. Podemos poner una mesita en la parte frontal que les diga dónde ir. Y un librito negro para apuntar los récords de pesca. Así es como se hace. La verdad es que es muy sencillo. Vale. Nuevos objetos. Has desbloqueado la recepción. Vale, bueno. Una vez termines, déjalo en el cobertizo y empieces a ganar pasta gansa. Vale, a ver. Hay que hacer un cobertizo. O sea, un dormitorio. Esto es. Vale. Entonces ahora... No puedo... A ver, quiero quitar eso. O sea, me gustaría... ¿Cómo hago esto? Pongo que editarse al inventario. Recepción. Vamos a poner la recepción. ¿Dónde está la puerta? Ah, que no se puede entrar. Menudo melón estoy hecho. Espera. Cuando estás en el modo construcción puedes colocar el mobiliario sin tener que construir una sala. ¿Vale? Usa el botón de inventario, selecciona y coloca cualquier objeto. ¿Vale? Los objetos que son solo decorativos se pueden colocar en cualquier lugar. Los específicos de una sala solo se pueden colocar en ese tipo de sala. ¿Tiene sentido? Vale. Pero... Necesito hacer otra apuesta. La ha liado pardísima. Vale. Claro, eso quiere decir que no se puede llegar andando. Yo es que pensé que se quedaba en la puerta de fuera. La ha liado. ¿Has colocado a la recepción? Sí. Sí, ahí está. Tiene buena pinta. Si no tuviera ni idea diría que tienes un Don Honk. 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 Qué rápido aprendes. No es tan increíble. Además me ha llevado un montón de tiempo y apenas hay nada ahí. ¿Acaso les va a gustar? Sí que sabes encajar los halagos. Lo siento. Gracias. 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 Lo siento. Voy a hablar con el tiburoncillo. Dile que tenemos listo el garito. Vale, tenemos un problema. Quiero poner una puerta. Editar. Editar. Pero ¿cómo puedo abrir esto, tío? Añadir baldosa. Quitar baldosa. Vale, tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera de hacer esto porque la estoy liando y no entiendo. No entiendo bien. Claro, es que tiene que haber una manera. Es que esto tiene una puerta y ha desaparecido, tío. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero bueno, dile a fin que está listo. Necesito que me deje hacer puertas. Nada que perder, nada que ganar. Venga, sí. Hola, nos gustaría acoger a humanos. Felicidades, tu propiedad premium ya parece la lista. Había llegado el momento de desatar algo tan intrigante como desafortunado en el valle plateado. No sé por qué es aliado lo de la puerta, tío. A los humanos. Esas criaturas sudorosas y casi sin pelo eran un tema controvertido en el barrio. Algunos pensaron que eran seres, supongo, divinos que forjaban el mundo con magia y máquinas. Sobre todo porque dejaban comida y otras cosas que disfrutaban los animales. Otros entraron en cóler y los consideraron unos heraldos de la calamidad incompetentes. Para Hank, eso era pasarse un poco. Lo que tenía claro era lo que siempre le decía su madre. Mantén las distancias. A tomar viento todo. Felicidades, tu propiedad premium ya parece la lista de red. Ahora podrás empezar a ganar unos ingresos que a duras penas te cambiarán la vida. ¿Pero voy a hacerme streamer? Solo tienes que aceptar a tu primer huésped en recepción para darle la experiencia de su vida. A ver, gestión de huéspedes. Puedes usar la recepción para gestionar tus complejos. El panel de vista del complejo te mostrará todos los complejos activos que has descubierto. En cada complejo se mostrarán los dormitorios disponibles, las solicitudes de huéspedes y las reseñas. Los dormitorios que construyes aparecerán en una lista con su estado de ocupación y puntuación. Cada mañana habrá nuevos huéspedes que te pedirán alojarse en tus complejos. Tienes que aceptarlos y asignarles sus habitaciones. Dependiendo del complejo, cada huésped tendrá ciertas solicitudes para su habitación. Usa el botón aceptar para aceptar cada solicitud de huésped. Asigna al huésped de una habitación para su estancia. Intenta que coincide las puntuaciones de una habitación con las solicitudes de los huéspedes para obtener mejor reseñas. ¿Vale? Pueden llegar más solicitudes de huéspedes cada día en una zona si reparas los monumentos. Cuando estás de aventura en otra ubicación, los complejos irán estando en marcha. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Vale. Lo que necesito es poner una puerta, tío. ¿Esto qué hace falta para montarlo? Señal de autobús, que no la tengo. ¿Vale? Usa la recepción para tu primer huésped. ¿Vale? Vamos a ver. Quiero una puerta. Mobiliario funcional. Es que aquí ha habido movida, tío. A ver, hace una cosa. Voy a borrar esta. Se devolverá la inversión, ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que la ha liado. Es que no sé por qué. Es que no sé por qué se ha liado tantísimo. Vale. Y la cama. O sea, es que esto no es como quiero hacerlo, pero es como ha salido. Terrible, pero bueno. A ver. O sea, es la recepción esta. A ver. Píosate, ¿cómo era? Ah, te voy a irme aquí. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Un dormitorio, vale. Detalles. Solicitud. Hay una. Detalles de 5 de comodidad, 2 de decoración. Vaya porquería. Zulentai. Mira, justo lo que quiere. Le asignamos eso. Llegará mañana por la mañana, ok. Vale. Tengo que hablar con el... tiburón, ¿no? Nada que perder. Venga, joder. Tengo un humano en camino. Felicidades. Ya has dado el primer paso para conseguir la independencia económica. Aunque en realidad estás mucho más cerca del fracaso económico. Pero comienzas con ventaja. Y eso tiene que significar algo. En cualquier caso, asegúrate de cumplir con las demandas de los huéspedes, pues cada vez suelen ser más exigentes. Por desgracia, es un problema para el que la tecnología todavía no ha encontrado solución. Vale, supone que vendrá ahora el autobús o algo. ¿Y otra misión? Venga. Oh, alerta, alerta. Parece que tu propiedad premium carece un poco de la gran P. Oye, no sé. Prestigio. Ala. Eso significa que los niveles... Iba a decir otra. Una barbaridad. Significa que los niveles decorativos de tu propiedad no están a la altura de nuestros bajísimos estándares. Estándares, pósteres, blisteres, hámsteres. Es más fea que una nevera por detrás, vaya. Pero si es igual que mi habitación. Para poder atraer a huéspedes más lucrativos, tendrás que hacer de tu posada un lugar más atractivo. Añadiendo muebles y cachivaches ornamentales no esenciales. A los huéspedes les chifla los cachivaches. ¿Qué frase más enrevesada? Sube el nivel de prestigio de la posada hasta un grado satisfactorio antes de volver. Vale, ¿puedo comprar puertas? Sí. Ropero. ¿En serio, tío? Es que no tengo dinero. A ver, el prestigio es la suma de todas las puntuaciones de decoración de un complejo. La puntuación de prestigio de tu complejo se encuentra en el panel vista del complejo. Aumenta el prestigio al aumentar la cantidad de decoración de tu cabaña. La mayoría de objetos tienen una puntuación de decoración ya sea positiva o negativa. ¿Vale? Tiene que haber una manera. Haz que el cobertizo chiquito alcance la mitad del nivel 2 de prestigio. La mitad del nivel 2, o sea que tengo que poner, tengo que comprarle cosas, pero ¿qué le compro? El cofre ese. Algo se me está escapando, ¿eh? El reposapiés. ¿Es una receta? ¿Has desbloqueado una nueva receta? Vale. Fabricar. Eh... Reposapiés. Vale. Inventario. Vale, ahí está bien, ¿no? Ay, no he subido. ¿Cómo consigo el dinero, tío? A no ser que pueda vender cosas, no sé cómo hacerlo. No sé. Vamos a poner 15... 14 tableras de pinos. No se puede vender. Oh my God. El prestigio sigue siendo demasiado bajo. Vale. Eh... Ah, mira, aquí hay cosas. Vale. Ah, que hay una misión aquí. Igual este vende algo. No sé. A ver. Es Tom... Es Noctook. Noctook. Eh, cuidado, Randullón. ¿De dónde sales tú? Vivo aquí. ¿De dónde sales tú? Vale, basta de preguntas. ¿Qué andas buscando? A mí eso me parece una pregunta. ¿Porquería, basura, roña? Me estoy buscando algo que les gusta a los humanos, algo que les haga sentir más distinguidos. ¿Porquería, chatarra, escombros? No, necesito algo exquisito. Ahí te equivocas, compañero mastodóntico. Tengo lo que necesitas. Has dado con el conservador de basura más apuesto estos rincones del valle. No existe nada que los animales tiren que no pueda devolverles. Genial, deja que le eche un vistazo a ese contenedor. Quieto, parado, lirto. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por mi altura autoritaria? Sea como fuere, no comerciamos con cualquiera. Mi cabeza estaría en la alcantarilla antes del mediodía. Aunque sí que es verdad que paso mucho tiempo ahí abajo. Pero... Tienen que darte permiso antes de que pueda venderte nada. Mira lo que te voy a decir. Hay una terminal de autobuses al otro lado de la calle. Me viene el olor del atún a la cazuela desde aquí. Tráeme algo de comer y luego hablamos. Encuentro un bocadillo. ¡Uf! ¡Qué sueño me está entrando de pronto! Pero de todas maneras eso no me vale. ¡Oh, esto es un bocadillo! Vale. Anda, hola colega. Menuda belleza que me gastas. No te había visto antes por mis autobuses. Diría que tú eres quien más destaca de los dos. Ruidos de oso porque no habla humano. Anda, tienes pinta de ser muy buena gente. Soy Oliver. Me encargo de los autobuses por si no resultaba evidente. ¿Qué cosas tengo? Pues claro que no es evidente. Los osos no cogen el autobús. ¿O tú... ¿Tú coges el autobús? Una vez me subí a un tractor desguazado. ¿Eso cuenta? Yo tampoco veo por qué no ibas a poder. ¿Sabes qué? ¿Podrías hacerme un favorazo, colega? Me muero de ganas por mandar esta carta. Pero no puedo dejar solos a mis autobuses. Y aquí no hay servicio de mensajería desde... Bueno... Desde hace años. Probablemente te conozcas esta zona mucho mejor que yo. ¿Quieres que sabrías llegar a Serrin? ¿Podrías darle esto a Bini de mi parte? Vale. Suele andar cerca de la torre de guardia ante incendios. Ok. Vale, tenemos otra misión. ¿Esto qué es? No podría sobrellevar la vida del autobusero. Vale, tenemos que ir a Serrin. ¿Esto qué es? Bueno. Hay que cogerlo todo que es... ...mediamente gratis. Y esto también. A ver. La comida del mapache. Bueno, ¿qué? ¿Has encontrado algo de manduca? Toma un bocata. Sí, aquí tienes. Pan duro, queso crujiente y mostaza de hace una semana. Es todo lo que he encontrado. Pero si es lo que hacía mi madre. Es como el que hacía mi madre. Muy bien, zalamero bruto. Te dejaré que me compres mi selección especial de bazofia. Toma, te voy a dejar que te lleves esto sin pagar. Pero por lo demás tendrás que soltar la pasta. Y no me refiero a la de trigo. Basura de tuc. Vale. Me refiero a objetos de valor real. ¿Qué es lo que me ha dado? Bueno, supongo que habría que comprarlo. ¿Cómo es que no te había visto por aquí? Antes veníamos a rebuscar los contenedores a todas horas. ¿En serio? No pensaba que fueras un delincuente. No, no, no es eso. Mi colega Will siempre me hacía acompañarlo. Solo eran revistas y panfletos. Nada de cosas malas. Calma, camarada delincuente. Yo no diré ni pío si tú tampoco lo haces. Además, hace tiempo que no hubo casi ningún humano por aquí. Así ha sido desde esa pareja que iba de un lado para el otro después de la gran explosión. Ya, antes no nos dejaban saltar la verja del jaral. Ahora podemos andar por ahí como si fuéramos los dueños del lugar. No dejes que nadie te diga que no es así. En fin, los humanos vuelven en manada, ¿eh? Será una locura si lo logras. Seguramente cabrás a unos cuantos. Mira, tengo mucha demanda, así que mi negocio se sustenta en la oferta. Si no hay humanos, no hay basura que pueda revenderles. Y tendrán unas ganancias muy esmirriadas si no traemos a los ricachones. Son los que tiran la mejor porquería. Mira lo que te voy a decir. Como estás arreglándoles el cobertizo, ¿qué tal si me haces lo mismo con el kiosco? Antes se congregaban a su alrededor como los mapaches con los envoltores de las hamburguesas. Como yo, soy esos mapaches. Justo ahora estoy empezando a coger el tranquillo. Esto parece muy complicado. ¡Qué va! Esto es cosa de una vez y ya. Solo necesito un par de cosas para estar distraídos. El castor lo sabrá todo. Él ya estaba aquí cuando se construyó este lugar. ¿Quién sabe qué tipo de artículos tendremos en la tienda? Vale, el contenedor de Tuk es tu tienda de confianza para conseguir objetos decorativos. Tuk siempre acepta objetos de valor como divisa. Por suerte, el mundo está hasta arriba de estos, literalmente. Los huéspedes también se dejan basura que puedes recoger y usar para comprar objetos de Tuk. ¿Vale? O sea, esa divisa es para eso. Tengo 46. Bueno, pues una alfombra. ¿Esto qué es? ¿Un cuadro? Un cuadro, una alfombra. ¿Una alfombrilla de bienvenida? Venga, ¿por qué no? ¿Dónde está la cosa? Voy a poner un espejo. Es que no hay mucho más que podamos poner ahora mismo. Sinceramente. Tengo que hablar con Tony y con Vinny. Bueno. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Tengo que hablar con Tony. Hola de nuevo, hijo mío. Quiero decir, mi aprendiz favorito. No te preocupes, me lleva llamando eso todo el día. Te acabas acostumbrando. Hola. Mira, sé de buena tinta que ese kiosquito de ahí arriba es nuestra siguiente mejor opción para que vengan más humanos. Ah, sí que lo sabes, ¿eh? ¿Y de dónde sale esa buena tinta? A ver. Maravilloso. El antiguo kiosquito de viaje era la joya del cruce maderero. Una de las primeras cosas que construyeron aquí los humanos. Ah, entonces es como las pirámides. No, lo cierto es que se parece más a un paralale... Paralal... Paral... Paral... Es paralale, ¿no? Paralepípedo. Paralale. No paralele. Paralepípedo se dice. Bueno. Paralepípedo rectangular. Un paralel... ¿Qué? Creo que deberíamos engalanarlo como hicimos con el cobertizo. Eso atreverá aún más humanos y conseguiremos incluso más dinero, ¿verdad, Will? Ah, claro. Tengo que irnos a ver cómo se te ha ocurrido eso. Ay, es una idea brillante como las que tienes siempre, hijo mío. Estudiante mío. Sí, eso es lo que he dicho. ¿Será el padre de verdad, el castor? Qué turbio, ¿no? Lo retiro. En realidad no te acabas acostumbrando. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Ve para allá y despeja los escombros del lugar. Después nos pondremos a construir. Vale. El cobertizo del kiosco del mapache, ¿no? Vamos a limpiar. Ya casi se me ha pasado el tiempo del vídeo, tío. Al final. ¿Ya está todo? Sí, ya está todo. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Está todo limpio? Eh, sí. Casi reluciente. Maravilloso. Vale, si lo recuerdo bien, los humanos venían al kiosquillo buscando ciertas cosas. Puedo hacer un par de ellas, pero no tengo todo lo que necesito para hacerlas bien. Hay unas cuantas rarezas que necesito para que todo coja forma. Necesitaré algo de literatura humana. Tengo en casa un libro que podemos usar. También hay un ordenador antiguo debajo de la torre de Serrin. Ah, y algún tipo de aparato de escritura. Creo que el conductor de autobuses tiene uno en su cobertizo de autobuses. Genial. A la caza del tesoro. No tengáis prisa. Me encargaré de montar todo lo demás mientras tanto. Vale. Hay que ir a distintos sitios. El libro de hechizos del Harald. El ordenador viejo de Serrin. El bolígrafo con un cordel del cruce. Vale. Aquí hay que ir, por ejemplo... A ver. A coger el bolígrafo de la... He apagado la luz. He apagado la luz. Aquí es. Vale. Bolígrafo con un cordel. Ninguna institución pública funcionaría si uno de estos. Vale. Una cosa. Ahora, tenemos que ir a Serrin y tenemos que ir al Harald. Vale. Empezamos por Serrin mismo, que está aquí arriba. Parapapapapam. Y el libro de hechizos. ¿Dónde ha dicho que era? Creo que me lo ha dicho, pero... ¿Esto era en la guarida? ¿El ordenador? No. O sea, en Serrin está el taller del castor, de Tony. La guarida del oso está en el Harald. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pensaba que esto era un castor tirado, tío. Vale, a ver. Vale, vamos a coger esto. Vale. Ah, bueno, sale enmarcado aquí donde está. Lo que subí. Bueno, ya de paso consigo madera. ¿Dónde es esto? Sí, el monitor está ahí. Vale. Libro de hechizos del Harald. A ver, ¿no puedo ver el mapa en grande? Vale, por lo visto no. Vale. Llevo hechizos. ¿Por qué? Lo que pasa es que no sé si puedo volver desde aquí. Tengo que hacer todo el camino, ¿no? A ver, hubiese estado guay. Hubiese estado guay también ver el mapa en grande. ¿Cómo no se puede ver el mapa en grande, tío? No entiendo nada. Vale, pues ahora hay que volver. Lo que pasa es que el Harald es esa parte. No me queda claro, ¿eh? Por aquí era, ¿no? ¿Eso es el Harald? A musgo negro. Vale, musgo negro es el pantano. Y de ahí, ¿no? Vamos al Harald. Tío, no he podido hacer nada de los tal. No me esperaba que fuese tan, tan, tan atractivo el juego, ¿eh? Y el Harald es la comarca, vaya. A mí no me engañan. Vale. Con quién tengo que hablar para que me ayude. ¿Estará dentro de la casa? Veo que andas corto de dinerillo. Anda, y bebé, sabía que este día llegaría. El día en el que me volvería a sentir útil como madre. Bueno, te puedo ayudar, pero tienes que prometerme que serás más responsable la próxima vez, ¿vale? Aquí tienes. ¿Cuánto me ha dado? ¿Me acaba de echar de casa? Vale, por aquí no podemos pasar herramientas de leñador. A ver, se supone. Mejoras del hogar. Vale, consigue un libro de hechizos del Harald. ¿Y por qué no me dice dónde está? No entiendo nada. Dale a Vinny el sobre de parte de Oliver. Tiene que estar aquí dentro, ¿no? ¿Aquí, abajo? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo que buscar. No. No entiendo. Consigo un libro de hechizos. No sé si es que... Pero es que no me sale marcado en el mapa. No sé, debería ser súper obvio, pero... ¿Por qué ha sonado eso? Ah, un huésped ha llegado a algún complejo. Tío, pues no sé dónde está el libro. Sin el libro no puedo hacer nada. Tengo la sensación de que he hecho algún tipo de softlock. No sé. Que a veces estoy más convencido que el aliado. Ah, no. ¿Es esto? Vaya. Perfecto. Le tengo que dar a Vinny. Ay, eso estaba en serrín, ¿no? Vale. Vamos a bajar. Buah, ya me tengo que ir. Quería terminar esto. No me da mucho tiempo, la verdad. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Quería enseñaros esto. A ver si empezamos por lo menos a ver el huésped y tal. ¿Se ha ido el huésped? Igual se ha ido, ¿eh? No me extrañaría nada, la verdad. Vale. Mira, ahí está el huésped. ¿Has conseguido encontrarlo todo? Le tardó un poco, pero aquí tienes. Ay, sí, sí. Es todo cuanto necesito. Ok. Sí, no tardará mucho. Quiero hacer puertas, pero bueno. Bueno, ¿cómo ha cambiado eso, no? ¿Cómo nuevo? Oye, ¿no quieres hacer eso en mi hostal? Vale. Eso es el kiosco. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque se nos va a ir de tiempo el vídeo. Pero estos me dan breakfast. A ver, ahora es cuando empieza lo bueno. Ahora es cuando empieza... Podemos empezar a alojar... Esto está al revés. ¿O no? Ah, mira. Duerma, señor, duerma. Es que me gustaría hacer el hostal mucho mejor. Este hostal es una basura, tío. Lo he hecho fatal. Es que me han quitado una puerta. Estoy seguro que me han quitado una puerta. No sé por qué. Algo he liado yo por ahí que he quitado una puerta. Pero bueno. Esto es Bear and Breakfast, como os he comentado, el juego de gestión de Gummy Cat, publicado por Armor Games. Os recuerdo que está por 16,79 en GOG, en Steam, vuestras tiendas digitales de confianza. Espero que lo disfrutéis. Y muchísimas gracias a todos y a todas por haber visto el vídeo. En especial a mis queridos amigos y amigas mecenas de Patreon. Que, una vez más, quiero agradecer el que hayan apoyado este vídeo con su suscripción de Patreon para hacer posible el contenido. Así que muchas, muchas gracias a todos los que aparecéis ahí en la lista en este mes de agosto. Os deseo que tengáis muy buen resto de día y que seáis muy felices. Yo, por mi parte, se acaba el vídeo por hoy, pero no por ello se acaba el contenido. Así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.